La Casa Real ha confirmado que el rey Juan Carlos I está en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado 3 de agosto, que fue cuando se anunció que se trasladaba fuera de España. Ha sido en un comunicado muy breve que hemos conocido poco antes de las 3 de la tarde y quizá esta tarde podamos escuchar la primera reacción del rey Felipe, que tiene programada una visita a Ibiza. Ahí está nuestro compañero Lluís Mestres. Lluís Mestres, ¿qué más sabemos? Pues de momento solo conocemos este escueto comunicado que se ha dado a conocer de manera pública hace tan solo unos minutos. Dice que el pasado día 3, don Juan Carlos se trasladó a Emiratos Árabes Unidos y allí sigue. Es lo que hemos conocido hace unos minutos, como decía, en dos horas vamos a poder ver la primera aparición pública de los reyes. Felipe VI y doña Leticia van a llegar aquí a Ibiza. Ahora tienen prevista una visita a las 5 de la tarde en el Museo Puig de Smolins de Ibiza y luego van a hacer también una visita al municipio de Sant Antoni de Pormaño. Esta es la agenda. Apenas tres horas de estancia de los reyes aquí en Ibiza y va a ser la primera aparición pública después de este comunicado. En 15 días que se conoció que don Juan Carlos había abandonado España, nada había trascendido, nada había sido comunicado sobre el posible paradero de don Juan Carlos, ni por parte de la Casa Real, ni por parte de Moncloa. También los reyes llegaron a Baleares hace 10 días, el pasado 7 de agosto en este tiempo, a pesar de que se le ha preguntado a los reyes, al propio presidente del gobierno, en la audiencia que tuvo a Maribén, nunca había trascendido nada sobre el lugar donde se puede encontrar. Don Juan Carlos, que según sabemos, se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, según ha dicho hoy mismo, hace pocos minutos, la Casa Real. Dos semanas sin saber dónde se encontraba el rey emérito. 15 días de este comunicado en el que se decía que don Juan Carlos abandonaba España. Días de especulaciones donde se le llegó a situar, en República Dominicana o en Estoril, Portugal. Días más tarde se publicaba esta foto a su llegada a Abu Dhabi. Pero desde la Casa del Rey se seguía sin confirmar su paradero. Insistían en que era un asunto privado. Su hijo Felipe VI seguía, de hecho, con su agenda en Mallorca. ¿Cuándo van a comunicar dónde está el rey emérito? Tampoco había respuesta por parte del gobierno. Cuestiones que tengan que comunicarse vinculadas con el asunto que usted ha referido tiene que ser la Casa Real o el propio afectado. Hoy conocemos que desde hace 15 días, desde el 3 de agosto, día del comunicado, se trasladó a Emiratos Árabes Unidos.